Bien aquí tengo preparados los materiales que voy a utilizar en esta receta vale es en esta receta que yo voy a utilizar estos materiales y es una medida de maicena esta misma medida bueno maicena fécula de maíz almidón de maíz cualquiera de ésta no importa no tiene que ser una marca concreta entonces la misma medida que vayas a utilizar de maicena vas a utilizar de pegamento trata de que tu pegamento sea un pegamento así como éste que es fuerte de madera y bueno que sea bastante o sea que tenga buena que sea de calidad también vamos a utilizar aceite de bebé vinagre o limón un sartén antiadherente esto es una paellera que me costó bastante económico en un bazar también una cuchara para mover otra cuchara para medir crema que sea sólida y también otra cosa que quiero decirles es que si van a empezar por primera vez van a hacer porcelana fría pues es mejor que utilicen una cosa como ésta que como ustedes ven no es plana como la cuchara podrían haber utilizado cuchara pero si tú pones maicena aquí y lo llenas hasta el final será la misma medida de pegamento entonces empezamos para empezar con esta receta vamos a echar todos los líquidos en nuestros sartén entonces lo primero que vamos a hacer la receta esta receta son dos cucharas de aceite por dos por una taza de maicena entonces lo que yo voy a hacer es que voy a echar más o menos como un cuarto de cuchara de aceite y la misma cantidad será de vinagre y de crema el pegamento luego lo que vamos a hacer es mezclar todos los líquidos muy bien vamos a mover hasta mezclar los líquidos después que tenemos los líquidos mezclados lo que vamos a hacer es echarle pues la maicena fecula de maíz como tú le llames y vamos a remover hasta tener una mezcla homogénea sin grumos bueno como ustedes se van a hacer porque el pegamento era muy puro así es que he echado un poquito de vinagre al envase en donde tenía el pegamento y lo que voy a hacer es echarle esto para que no esté tan pura después que yo tengo mezclado todo lo que yo voy a hacer es ponerla al fuego voy a coger este fuego porque el fondo es bastante pequeñito y lo que yo voy a hacer es bueno pues encender mi fuego y le voy a poner pues esto llega hasta el 5 lo pongo en el 3 más o menos cuando ya esté bastante cuando se caliente entonces lo voy a poner en el 2 o en el 1 porque como esto conserva el calor también incluso lo podemos apagar y vamos a ir moviendo mientras esto se va cociendo mientras vas moviendo vas recogiendo con la pala con la cuchara que estés moviendo vale y tienes que utilizar algo plástico o de madera para poder mover bien para no dañar tu sartén si tu masa pues se está pasando bueno se está pegando mucho pues simplemente la retiras del fuego cuando tu masa ya la puedes recoger de una sola vez ya sabes que es el momento ya de pasar con las manos entonces este sartén me ha salido malo como ustedes ven se ha pegado todo entonces ya saben un sartén antiadherente que sea bueno ahora es el momento de amasar con las manos ahora es el momento de amasar con las manos ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver!